Tiene con algo, no sé qué es su problema. A ver, ahí pone el micro, Pierito, para ver. Porque un viaje así no sería igual sin ti y obviamente no te dejaría nunca. Este es un pasaje que luego he comprado para que vayas con nosotros. Es por tu cumpleaños porque justo la fecha, la fecha donde vamos a viajar es tu cumpleaños. ¡Buena! ¡Ahora Marín y Marín, vaya violinista! Tú te quedas acá nomás, ¿ya? Ahí está, obviamente era una bromita de mal gusto. Pero porque es una broma. Señor Hart, señor Hart. Es una broma de mal gusto. Yo lo quiero mucho, señor Hart. Todo esto ha sido una broma. Menos lo del pasaje. Después de una broma de mal gusto, viene siempre algo bonito. Y es esta sorpresa de Alejandra Valgórez, la verdad, felicitaciones. ¡Qué bonito! Todos sabíamos de esta sorpresa que tenía Ale para ti. Todos hemos sido un poquito cómplices de lo que ha pasado ahorita. Así que, ¿qué opinas acerca de este regalo tan bonito? Mira la cara de Marín. Señor Iribarri, usted no viaja, por si acaso. Sí, entonces tú te quedas acá nomás, ¿ya? Es más, tú los vas a llevar en el carro, los vas a recoger, los vas al aeropuerto y te quedas ahí nomás, esperando en el aeropuerto que regresen todavía. Mario, una maravilla lo que te ha regalado Alejandra Valgórez. Y de verdad, eso no es de la producción, eso te ha salido el bolsillo de Alejandra Valgórez. Señor Iribarri, suba para entregarle su violín. No, en verdad. Dejése ríe, Ale. Buenazo, en verdad, muchísimas gracias. A ver, algo que decir, Mario. Sería bonito que... Ok, tú, o sea, más allá de obviamente de la seguridad que tú puedas tener con Alejandra, obviamente de la confianza, creo que a cualquiera no le gustaría, obviamente. Sabemos del respeto que tiene Mario y la amistad que tiene con Alejandra, pero... Pero igual es incómodo. Pero igual es incómodo porque hay celos de por medio porque hay cariño y hay amor, obviamente, ¿no? No, yo confío mucho en Ale, de verdad. Los retos sí ya me estaban pareciendo un poco fuera de lugar. Los pueden cumplir, jefe, yo grabo. Ahora sí. Ahora sí, que los tengo. No, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó la sorpresa. Gracias, Vicky. Sé que va a ser un viaje espectacular. Vamos a pasarlo súper bien con Ale, con Mario también. Nos vamos a vacilar y... Yo quiero decir... Ahora, perdón, que te cuelga, pero todo entendido que no sé por qué, pero Estefanista en Europa. No sé, de casa allá. No sé. Va a ser que te quitar recibir allá. Quiere comprar un pasajito. ¿Cómo se llama? ¿Aquí mueve la guondola? ¿Gondolera? La guondolera. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? París me dijeron que Mario Harpaga la juerga. Así me informó producción. Vamos, vamos. Sí, pero usted no suelta ni un sol, me contaba. Mentira. En realidad, lo malo no es dejar. Con Alejandro y con Mario. Lo malo no es dejar con Roberto Larrea.